¡Hola, hola! ¿Qué oiré por palmas, Eka? Eso, y si ya se sabe la canción, quiero que la cante conmigo. ¡Eso! Muy bien, por aquí. ¿Cómo dice? Oye, tú no digas remencia, que hoy tendrás que ser penitencia. Guárdate tus flores, no te creo, ni una palabra más. Serás que divino se siente, de algún bueno grande en la frente. Sé, no tenés motivos, pero aún ya los tendrás. Si vieras que mortificada estoy por ti. Si hay muchos tantos tras de mí. Ya no, ya no, quiero verte, verte. Ya no, no quiero verte más. Ya no, ya no, ya no, ya no, quiero verte, verte. Ya no, no quiero verte más. Ya no. Para que llora por tan poco, la verdad, me abrisque los ojos. No hay ningún problema, solo vete por favor. No supliques, no te lo haces. No supliques no te la cuenta, debería darte vergüenza, no tiene sentido, demasiada explicación. Que me caíste de mi pedestal Ya ves Que nunca más te sufrirá Ya ves, ya no, ya no Como dices yo y vos Vete, ya no No quiero verte más Ya no, ya no, ya no Quiero verte, verte Ya no, no quiero verte más Y amo de tu cuerpo cada vez que me dices Y también la noche que me prometiste Que nunca, que nunca, que nunca, que nunca a mí me sabe ya Hasta el pedo de abismo siempre abriendo la voz Ya no entiendo y ya no, nada me interesa No quiero, no quiero, no quiero Ya no entiendo y ya no Ya no, no quiero verte Ya no, ya no, no quiero verte más Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no No, no, no quiero verte más Vete mirado, no quiero verte más